Tú y yo tenemos asuntos pendientes Aunque no lo soy, por ti yo siempre fui paciente A veces soy yo, y a veces en mi mente Pensando en qué va a ser cuando te encuentre Solo hacértelo, no es suficiente Quiero quedarme en ti, pero pa' siempre Vamos de cien a cero Como si esta noche fuera el primero Si decides venirte, yo te espero Yo no quiero una noche más, si me dejas Vamos de cien a cero Vamos de cien a cero Ella me cosita como domino Lo que soy difícil ya domino Esta bellaquera nunca terminó Era de mi size, pero me quedo Soy perro y quiero ser tu gato No te busco solo pa' un rato Tú eres pro, yo no soy novato Pa' tus dudas tengo los datos Ay, yo, ay, yo Qué rico es lo que sentimos tú y yo Tú y yo, haciendo lo que dijimos Ay, yo, ay, yo Yo no quiero una noche más, si tú me dejas Vamos de cien a cero Como si esta noche fuera el primero Si decides venirte, yo te espero Yo no quiero una noche más, si tú me dejas Vamos de cien a cero 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 I will be there for you If you let me love you Yeah, just let me love you Love you, love you I will be there for you If you let me love you Girl, just let me love you Vamos de cien a cero 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 Yeah, yeah Vamos de cien a cero Vamos de cien a cero Vamos de cien a cero